Desde la casa encantada Y en alegría y puntual De una banda a la otra banda Las coplas vienen y van En la fortina se escucha Son churras de levo a cantar En Alcabuena copla Justo para no acabar En la fortina se escucha En la fortina se escucha Las estrellas de cerquita Lo están mirando bailar Y la luna como un virgen Abre la boca al pasar Las estrellas de cerquita Lo están mirando bailar Y la luna como un virgen Abre la boca al pasar De una banda a la otra banda Las coplas vienen y van En la fortina se escucha Son churras de levo a cantar La 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 ¡Gracias por ver el video!